Ya no sé hablar, intento expresar lo que siento Y hablando nunca encuentro la forma de explicar Y sigo hablando y hablo de estupidez Sigo balbuceando y a veces estoy pa' atrás Ignoro los instintos, debe de ser el tictor Que lleva el doble, que ve Coca-Cola Ya no respondo nada, estoy como una cabra Y no me despego de la vaga del bar ¿Por qué será? ¿Qué más me da? Respiro inconsciente, esta mierda de ambiente Me río con la gente y me olvido de pagar Me arrasco hasta el bater, a desahogar mis penas Me suelto la melena y no voy a asomar Ya no sé hablar, intento expresar lo que siento Y hablando nunca encuentro la forma de explicar Y sigo hablando y hablo de estupidez Sigo balbuceando y a veces estoy pa' atrás Inercio vivo que más da ¡Para! ¡Bra! Gracias por ver el video